Hola amigos, en una serie de vídeos vamos a comenzar a hablar de la obra de Wilhelm Reich, El análisis del carácter. En este caso, el día de hoy vamos a comentar el prólogo a la primera edición del libro, donde Wilhelm Reich tira varias líneas que irá desarrollando a lo largo del libro y que consideramos pertinentes abordar como un aperitivo para entrar en la obra. Primero comentar que el libro está escrito a través de nueve años de reflexión colectiva y de pláticas en el seminario técnico de Viena sobre terapia psicoanalítica, el cual dirigía el propio Reich y que tuvo lugar a principios del siglo XX. Reich nos dice que la técnica psicoanalítica es múltiple. Es múltiple en el sentido de que depende de la singularidad del encuentro entre el terapeuta y el paciente. Esa singularidad va a marcar la caja de herramientas que el terapeuta tenga que desplegar en el espacio terapéutico para poder desarrollar la labor terapéutica, a la cual también vamos a ir viendo a qué se refiere Reich como labor terapéutica. Esta labor terapéutica, que para Reich se parece un arte, tiene mucho de arte, no se prende en los libros, sino que se prende en la práctica. Esto es una cosa muy importante. En relación a con qué se refiere o a qué se refiere Reich con carácter y cómo se forma este. Vamos a tirar un par de líneas introductorias. Primero, dice que la caracterología o el estudio de la formación del carácter no se forma en el individuo, como de repente en la teoría psicoanalítica más clásica y más individualista, como nos podrían decir, como que yo me voy individuizando en un entorno específico, pero esa individuación tiene un mayor peso, sino que Reich dice que no. Que el orden social es el que forma nuestra estructura psíquica, la cual se inscribe en nuestro aparato instintivo. En este sentido, la caracterología estudia los efectos que la situación económica inmediata, el trabajo, los alimentos, la vivienda, el vestido, por ejemplo, así como los efectos de la superestructura ideológica, la moral, las leyes e instituciones, tienen en nosotros, en nuestro psiquismo. Y dentro de las diferentes dimensiones, como de reproducción y de formación progresiva del carácter, Reich establece que la familia patriarcal es el eje básico para esta formación, pero sobre todo la familia patriarcal en relación a algo fundamental, que es la educación sexual. Y la educación sexual en la infancia temprana, es decir, antes de los cuatro años, donde esta educación sexual consiste en anclar al niño en el autoritarismo y en la neurosis, a la cual vamos a dedicarnos a hablar durante todos los vídeos que nos encontremos. Dice Reich que este anclaje caracterológico explica, por ejemplo, la tolerancia de los oprimidos hacia las normas morales, las leyes, las instituciones y hacia los asentamientos de las relaciones de poder, ciertas formas de dominación que están incrustadas en lo social y que se reproducen como si nadie, como que parece que es natural, pues no. Reich me va a decir que no, que lo natural es la base incentiva, pero sobre lo natural es donde estáis inscritas todas estas formas de lo social, en nosotros. En este sentido, el fin del terapeuta, ¿cuál ser? ¿Cuál ha de ser, no? Pues modificar esta estructura. Y en los siguientes vídeos, pues bueno, va a ser a lo que nos vamos a dedicar, a desentrañar. Gracias, hasta luego.